106.5 Buenas tardes, buenas tardes Sol de la tarde, lunes Inicio de semana laboral Otro que llegó sano Que no va a tener que utilizar Viagra Estamos hablando de amado Llegó con muchísimo entusiasmo Yo salí feo Corriendo Era feo y llegó bonito Yo salí feo y estaba donde yo soy Viene bello Yo estaba invitando a Mauri A Mauri ya no va a tener que utilizar aquello Entonces No, ese viene rejuvenecido Ay mi madre Bueno, el hijo se chava está donde yo Ya no va a tener que utilizar Aquella cosa No puede ser Esto no puede ser Chocolate Que trajo perro Esto no puede ser Yo no acepto De 100 dólares Tú no aceptas Ángel Ángel Balagradecido 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 Pero le están dando chocolate No es desmeritando el gesto de Pedro Jiménez No es desmeritando el gesto de Pedro Jiménez Es exaltando señora de la dominicanidad Es diciendo Este país está produciendo Es que estos chocolates Unos chocolates Unos productos de chocolate Y no me refiero a una marca Por lo menos conozco De la mejor calidad De la mejor calidad San Francisco de Macorís Están haciendo estos chocolates Sí, pero yo te traigo de eso Cuando yo vaya a San Francisco ¿Qué me ha costado De esas cosas? ¿Esto es chocolate Tranquilo? La familia ¿Esto es chocolate No es gorda? No, no es gorda No es gorda ¿Esto es chocolate? El que engolde es uno El que se lo come Señora, mi chocolate ¿Qué pasó? O aquí coartan O aquí coartan El derecho A la palabra Yo va Lo están mordiendo No, pero yo quiero también Yo va Yo quiero de ese también En un ratico no queda Por favor Bueno, Cristian Para la próxima no hablo Esto se parece a un A un CD ¿No hay vaina más difícil Que un CD? Cristian Yo quiero Sí, sí, sí ¿Por qué tan difícil es? Sí, yo quiero un pedazo De chocolate Pero no quiero abrir el mío Si ustedes tienen la bondad Miren bien Miren jóvenes Consuelo Doña Consuelo Yo refirí ahorita En la primera parte Del programa Que La asociación De clínicas privadas De la República Dominicana Andeclip ¿Vamos a terminar con Yoso? Sí, sí, sí Ah, bueno Porque es un tema Muy profundo Sí, el de Andeclip Tiene varias aristas Y habló Sí El presidente del colegio médico Habló el de Cisarril El regulador Es ilegal ¿Perdón? El presidente Andeclip Ah, Mena Nuestro amigo Mena El doctor Rafael Mena Va a estar aquí Porque tiene muchas aristas Pero lo de Yo tengo una sola Nada más Lo de Joshua A mí lo que me Molesta Como dice un amigo Es que instituciones públicas Han tenido que cooperar Para eso Sí En un país donde hay Tantos hospitales cerrados Que si querían ayudar Que él fuera a los hospitales A sanar personas ¿Cuánto invirtió El Estado Dominicano? El presidente Eso tienen que Eso tienen que informar Eso tienen que informar ¿Cuánto? Porque no pueden estar Dando los cuartos Así ajenos Porque esos no son De los bolsillos Yo no sé Pero esos no son De los bolsillos De Danilo Medina Que el presidente Lo recibiera Y ese señor No va a venir gratis En este país No, no Porque él tenía Una funda ahí Para recoger dinero Unas ollas No va a venir gratis Este auto es sostenible Perdón Pero no es cubeto Pero que el presidente Lo recibiera Lo que el jueves Le daba mucha fuerza Porque lo vincula a poder Y que se leyera Una resolución Durante la actividad Del Senado De la República Con la presencia De tres senadores Doña Cristina Prín Y Rubén Toyoto De allí presentan El acto Leyendo Aquella resolución ¿Qué es el Senado De la República? Para este sujeto Entonces Yo creo que las cosas Que separan Las creencias Por allá Perfecto Los primeros de enero Aquí las iglesias Evangélicas Hacen un hermoso acto En el mismo Estadio Olímpico Convocando Orando Para la gente Batalla por la fe Eso es bonito Si hacen oraciones Por la gente Que está enferma Bien Pero convocar A sanación A engañar A jugar Con la ignorancia De las personas Eso es un abuso Y validar eso De determinados Poderes públicos También es un abuso Después individualmente El que quiere Cree No cree Es lo que sea Pero este individuo Que además dijo Que cubría todo Vino en su avión privado Y cubría todo Pero después estaban Las cubetas Y diciendo Que se desprenden De lo material Demuestren su fe Oye eso Coño Entonces la gente Coño infelice Sacando su dinero En los bolsillos Sacando su dinero En los bolsillos Para Seguir enriqueciendo A este Señor T.B.S. Joshua Mira La fe La fe Es una acción Y es un sentimiento Personal Que se lleva a cabo Casi siempre Como Consuelo Lo dice ahorita De manera privada Los que tenemos fe en Dios Le oramos Le damos gracia Porque mucha gente Solo sabe pedirle a Dios Pero no sabe sentarse A agradecerle Cuando obtiene El favor Que Dios Le concede Porque si usted Le pide con fe Dicen los cristianos Y yo que no soy cristiano Pero Cristiano Practicante Porque si soy cristiano Porque creo en Dios Creo en Jesucristo Sobre todas las cosas Entiendo que si Debemos hacerlo Ahora Montar un espectáculo teatral Es un espectáculo teatral Lo que conocemos De lo que son Los asuntos Del histrionismo Las inflexiones La creación De un personaje Como se hace El montaje De llevar algo a escena Sabemos que eso Que se dio Este fin de semana Fue un montaje Bochornoso Vergonzoso Un montaje De mala calidad Porque ni siquiera Se percataron De que los actores Fueran creíbles Ni siquiera Se percataron de eso Hay gente Que me dio mucha pena Verlo Involucrado En ese tipo de situación Porque La misma realidad De su historia En las redes sociales Le decía lo contrario A lo que le estaban Vendiendo al mundo A través de ese show Religioso De que Había un Una acción De sanación De esa persona Bueno Cada quien Con lo que quiera creer Ahora Ir allí Que yo lo he dicho Mil veces Que no creo en iglesia Ni creo en religiones Ni nada de eso De verdad que no Porque he visto Tantas cosas Que creer en hombre Y dice la palabra Maldito el hombre Que cree en otro hombre Bueno Entonces Cuando usted ve esto Entonces los leprosos Estaban atrás Los leprosos No lo dejaron pasar Cuando digo los leprosos Me refiero A aquellos seres Que eran excluidos De la historia De Abraham De Moisés Que cuando usted Le daba lepra Lo sacaban del campamento Y lo mandaban A morirse al monte Allá Un ojo natural Porque llegó Porque le dijeron Que T.V. Joshua Pues era un tipo Que tenía poderes Magníficos Que tenía un poder especial Emanado del cielo Y que podía sanar Ah no Yo tenía que inscribirme ¿Eh? Sí Era así Porque yo consulté Con gente De iglesia Que estaba peleando Con ellos Y me dijeron No don Pedro Usted está equivocado Porque yo comencé Con este tema A las seis de la mañana Don Pedro Usted está equivocado Nosotros Que sabemos Que usted es un hombre de fe Y yo Yo lo conocí El pendejo De fe Claro que lo soy No es que esa gente Que estaban ahí Fueron seleccionados Si lo fueron Si Si lo fueron seleccionados Para estar ahí adelante Entonces El que llegó Dando Brinco Que cogió Opretado Para pagar un taxi Para llegar allá Buscando Ese poder de sanación De Joshua No lo dejaron pasar Ese se quedó allá Ese no entró Al centro olímpico Ese no entró Porque si entraba Entonces esta muchacha Que trabaja Esta muchacha Que trabaja en telemicro ¿Ese estaba inquilita? Se inscribió Ella estaba inscrita Se inscribió previamente Vieron el caso Yo no voy Porque esa muchacha Es muy amiga mía No voy a ¿Ese es el sol de la mañana? Si Ella se inscribió Incluso no era su hijo Que ella iba a llevar No era su hijo Era su hermano Había quien que tuvo un accidente Que tuvo un accidente Que quedó paralítico Había quien que escogían Ustedes están afirmando Que ella se inscribió Sí hermano Pero yo se lo estoy diciendo Ese muchacha es mi amiga No, 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 no Yo se lo que ha estado pasando Compañera de trabajo está pasando hacia el evangelio yo lo sé y te respeto tú me conoces Pedro hermano yo soy cristiano, tú no me vas a ver en un acto de eso tú en un acto de eso no me vas a ver jamás pero yo soy cristiano y respeto y la gente que estaba ahí me merece respeto y no le acepto a Cristian que critique al senado de la república que critique al senado de la república por reconocer a una parte de la población porque ellos son representantes de este pueblo y ahí había una congregación que ningún político dominicano es capaz de computar ¿quiénes montaron el evento? que ningún político dominicano es capaz las principales iglesias evangélicas del país las mismas que hacen los del día primero yo he ido el día primero tú no has ido la batalla de la fe de Ezequiel Molina pero yo no he visto en el evento de Ezequiel Molina que invitan a los cojos para que los cojos se pongan derechos que invitan a los muertos para que salgan vivos nunca lo ha hecho el pastor Ezequiel Molina eso da vergüenza eso da vergüenza tú sabes que yo como diputado hice eventos aquí deportivos en paralelo con mi función de diputado y me aprovechaba de mi condición de diputado y la influencia que tenía en la cámara que hasta es un punto que me respetaban y presentaba una resolución tengo aquí siete figuras internacionales pero oye de que del deporte internacional pero cual es la diferencia que es un charlatán este tipo una figura internacional es un charlatán es un charlatán vayan a Estados Unidos para que ustedes no lo reciben vayan a Estados Unidos para que ustedes no lo reciben que es spiritual con lo cual con la cuesta con suelo ¿cómo va a dar mil pesos? deme 10 mil si no lo hace descubrir su recurso este evento ¿qué lo pagó? si ofrece milagros y sanación si ofrece milagros y sanación pero tú tienes que hacerlo y si no lo hace es un farsante pero oye pero oye pero oye 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 no hay día que yo vaya a la iglesia que no frecuento congregarme desde hace mucho tiempo no hay día que yo vaya a la iglesia porque estoy obligado a ir tú deberías ir y que no hay fecha que no hay fecha que yo vaya oye mi tolea permíteme decir esto que no hay forma que yo me demor... no él sabe lo que yo he hecho por él ah pero que por él vale la pena por él y por su iglesia por ahí que Ezequiel Morina no haya llamado a nadie al contrario oye 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 y me merece mucho respeto oye oye no hay día que yo vaya a la iglesia sea cristiana evangélica o cristiana católica que antes de demostrarme de mi hijo no me echen mi dinero de mi ofrenda en el bolsillo porque yo no... es otra cosa es otra cosa es engañar a la gente pero por Dios es un abuso déjenme ese show de la cubeta hombre pero el show de Marruta gracias por poner a mioren a Mauriz barató marzar 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 marzar